Muy bien, diez y treinta y tres, estamos en los minutos finales conversando con Álvaro Vargas Llosa y hemos ampliado porque hay un montón de gente que quiere hablar, así que adelante, ¿con quién tenemos el gusto? A los buenos días. ¿Tu nombre y dónde llamas? Álvaro Jorge de San Borja. Qué gusto escucharte, Jorge, ¿cuál es tu pregunta? En principio quiero felicitar a Álvaro Vargas Llosa porque escucho, lo escucho por primera vez, y estoy de acuerdo completamente con él, que hay una avalancha contra Humala. Lamentablemente veo que no solamente los medios periodísticos, la televisión, periodistas, mienten al pueblo queriendo llevarnos de la nariz como si nosotros fuéramos borregos. Eso es un insulto a la inteligencia del pueblo. El pueblo sabe perfectamente que los grandes capitalistas transnacionales están apoyando a Fujibori. Y lamento mucho porque eso significa que no son patriotas, porque prefieren la corrupción, la matanza de los peruanos que hemos vivido nosotros, y que lamentablemente el pueblo parece masoquista, no tiene memoria. No es posible. Está muy claro, muchas gracias por tu mensaje. Vamos con la siguiente llamada, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? A lo gusto, tala Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? De distrito de Surquillo, Marco Mesa. ¿Quieres hacer una pregunta? Adelante Marco. Al amigo Álvaro. Yo entiendo la duda que tengas con la señora Keiko, y tú lo sustentas, ¿no? Eso es lo que me gusta. Pero también, tú tienes tus dudas de que vaya a ser buen gobierno, o siga la misma que su padre. Pero lo mismo yo te podía preguntar, en caso de Ollanta, ¿no? Él hasta el día de ayer, su plan de gobierno era un plan bien grueso, que para hacer ese plan de gobierno me imagino que tiene que ideológicamente estar bien sustentado, ¿no? Ese plan no lo han hecho al azar, ni electorero. Entonces, y su plan de gobierno lo ha cambiado, en viste que pasó la segunda vuelta, y todos los liberales, que yo soy liberal, les comenzamos a criticar sobre las estatizaciones, las nacionalizaciones, claro que es algún nuevo concepto, ¿no? Economía nacional de mercado, que estatizar no es nacionalizar, pero después, al ver tanta crítica, lo cambió, y su plan de gobierno es totalmente opuesto al primero. Entonces, yo te digo, ¿por qué creer en una persona que en la mañana dice rojo, y al 17 dice blanco? O sea, ahí están mis dudas, ¿por qué no también opinas al respecto? Esa es mi pregunta. Muy bien, vamos con la última llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, soy Karina de San Miguel. Hola, Karina, muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Lo que yo quería decir es que, como dijo el señor anterior, que no tenemos ninguna... O sea, el señor humano ha cambiado tantas veces, y si él ganara e hiciera lo primero que ha dicho, el señor Vargas Llosa no se vea perjudicado, y dirá, ay, sí, pues no, finalmente mintió. Y él seguirá con su vida en el extranjero, y no pasa nada. Y los que vivimos acá son los que tenemos que pagar los platos hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿cómo está? Tres preguntas muy legítimas. La primera de Jorge, sobre la campaña contra Ollanta. Yo quisiera a tus muchos oyentes, a gusto, decirles esto. Esta es una operación básicamente psicológica. Esto se ha hecho en otras partes, se ha hecho en el Perú, en el año 2000. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este programa, Augusto? ¿Te acuerdas la hora veinte en Canal 4? Hora veinte. Hora veinte, perdón, sí. Nos sacaban a Gorriti, a mí, a Rospiglios, y a los que estábamos ayudando, digamos, a recuperar la democracia, a Alejandro Toledo, nos sacaban fabricando bombas, ¿no? Montajes para tratar de emitirle a la población la señal de que quienes rodeábamos a Toledo en ese momento, no porque estuviéramos en su partido, sino porque esa era una gran coalición democrática para devolver la democracia al Perú, éramos terroristas. Esa era una campaña básicamente psicológica para aterrorizar a la población y aterrorizar a cualquiera que quisiera, desde su posición independiente, apoyar lo que estábamos haciendo. Es una campaña, digamos, gebelciana, ¿no? Usando métodos nazis para instalar terror en la psicología de la gente, en el ánimo de la gente, y por tanto, paralizarla, ¿no? Lo que está pasando ahora se parece mucho a eso. Es decir, están intentando demonizar, no solo llantas, sino a quienes estamos apoyando esa opción desde una posición independiente para tratar de paralizar a los demás. Por ejemplo, los insultos contra mi padre y las agresiones contra mi hermana que vive en el Perú en las últimas semanas, básicamente están dirigidas a... ¿A qué, Augusto? Y por favor, que me tome un segundo en esto. Están dirigidas a emitir a otra gente el siguiente mensaje. Si al premio Nobel Mario Vargas Llosa, que es un peruano famoso, reconocido, que tiene medios para defenderse, y al que finalmente no van a poder hacerle mucho daño, le hacen esto, ¿qué no le harán a una persona más desvalida? Un peruano o una peruana menos famoso, menos famosa, menos conocida, menos conocida. Es una operación psicológica, amigos. Lo que quieren es paralizarlos por el miedo. Y yo estoy acá en el Perú, yo estoy en la cabina de Radio Capital en este momento, yo no estoy en Washington, donde vivo normalmente. Estoy aquí, he venido a dar la cara y a decirles, no les tengo miedo. Mi hermana y yo no les tenemos miedo. Estamos aquí para defender la democracia, para encarar lo que venga, y nosotros desde la civilización, la tolerancia, el tono respetuoso que ustedes están escuchándome en este momento, les digo, los derrotamos una vez, los volveremos a derrotar. No les tengan miedo. Esta es una campaña estrictamente de miedo. Con respecto a Marco, me hace una pregunta muy legítima. Augusto me dice, bueno, yo soy liberal, yo tengo dudas con respecto a Keiko, pero hay un plan de gobierno original con el que estoy en desacuerdo, y ahora Ollanta lo ha cambiado. ¿Por qué creerle? Porque en este momento, Marco, Ollanta no es candidato al cielo, es candidato a la presidencia. Y estamos ante dos opciones. No hay cinco, no hay diez, no hay cuarenta. Hay dos opciones. O regresa el fujimontesinismo, o hacemos todos juntos que Ollanta termine de evolucionar, termine de dar el salto a la modernidad, y le dé al Perú cinco años razonables que permitirán, no solamente que ese tercio de peruanos que se siente muy ajeno al sistema, que siente al sistema demasiado ancho y ajeno, si puedo invocar el famoso título de Ciro Alegría, se incorporen a él y lo sientan más legítimo, sino que además cancelemos de una vez por todas la posibilidad de que venga un caudillo a destruir la economía de mercado. Creo que Ollanta da una cierta garantía de que los caudillos iluminados y populistas no van a tener espacio, precisamente porque él los va a asfixiar, les va a cerrar el espacio como lo ha hecho Lula en Brasil, como lo ha hecho Mujica en Uruguay. Las dudas que tiene usted, Marco, o que tienes tú, si me permite estutearte, porque por la voz creo que somos de la misma generación con respecto a Ollanta, son las mismas que tenían muchos uruguayos con respecto a Mujica. Con un agravante, Mujica había participado, el actual presidente de Uruguay, en atentados. Fue guerrillero, fue un hombre de pelea, de acción y guerrillero. Había participado en muchos atentados, había estado preso en una dictadura, pero es verdad que en su caso había participado en atentados. Y sin embargo, hoy día Mujica le ha dado una gran estabilidad a Uruguay, le ha dado no solamente eso, sino una prosperidad que ha hecho de Uruguay un paísito muy pequeño, un país hoy día capaz de exportar más carne al extranjero, es decir, está más globalizado que Argentina. Y hoy día los capitales argentinos aterrorizados con lo que está pasando en Argentina, por los señores, Kirchner, en este caso la presidenta Kirchner, se están yendo a Uruguay, donde hay un presidente que fue guerrillero y que sin embargo ha evolucionado y le ha dado a ese país una estabilidad y un horizonte previsible. Yo creo que va a pasar lo mismo, Marco, no tengas temor. Si todos ayudamos a Ollanta a ser un gobierno razonable, nuestras ideas, las tuyas y las mías, que son ideas liberales, van a tener una legitimidad mayor en el Perú que hoy día no tienen todavía. Seamos en eso personas confiadas. Confiemos en que la evolución de Ollanta es legítima. No es un candidato al cielo, es un candidato a la presidencia frente a la posibilidad de que regrese la mafia al poder. Y finalmente, Karina, yo te hago la siguiente promesa y no la he hecho hasta ahora nunca. Voy a hacer algo más importante que vivir acá. Si Ollanta gana las elecciones, yo voy a invertir en el Perú. Yo tengo, no quiero aburrirlos con una historia personal, pero he escrito mi columna para el Washington Post hace unos días explicándolo. Cuando surgió la crisis financiera en Estados Unidos en el año 2008, yo me perjudiqué, mis ahorros se perjudicaron, como los de mucha gente y también los ahorros en el Perú, porque ustedes invierten en la bolsa, también se vieron perjudicadas acá. Y yo decidí nunca más confiarle mis ahorros, nunca más para dedicar yo mismo con mucho esfuerzo y trabajo y responsabilidad y seriedad a ocuparme de mis ahorros. Y yo tenía poder esta mafia, desde luego yo no voy a tener ninguna seguridad jurídica porque sé perfectamente a lo que me expongo, pero en el Perú. A ese nivel llega mi convicción de que Ollanta no va a destruir el modelo económico que sus enemigos lo acusan de querer destruir. Repito, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí tengo son indicios razonables y suficientes de que Ollanta Humala puede, con ayuda de todos nosotros y presión de todos nosotros, representar una opción de legitimidad de un modelo que hoy día muchos peruanos todavía no se han comprado lamentablemente porque lo sienten ancho y lo sienten ajo. Pregunta final para una respuesta retente breve. ¿Cómo incorporar al fujimorismo al sistema democrático? Es decir, ¿hasta dónde dura esto y dónde es cuando? ¿En qué momento ya cabe y qué habría que hacer para meterlos al juego? Muy buena pregunta. Porque es un segmento de la población 20% por lo menos. Muy buena pregunta, efectivamente. Pasó en España y pasó en Chile. Es decir, España tuvo la dictadura de Franco, Chile tuvo la dictadura de Pinochet, los herederos de ese régimen. Finalmente, después de mucho tiempo y una larga travesía del desierto, se incorporaron al sistema democrático. Lo primero que hay que hacer, Augusto, es asegurarse de que se han democratizado, asegurarse de que han roto amarras con aquello que representaron originalmente. Lo segundo que hay que hacer es obligarlos a pasar por un largo periodo de prueba. Es decir, eso es lo que pasó en España y eso es lo que pasó en Chile. En Chile tuvieron que tardar 20 años en volver al poder, me refiero a la centro-derecha y cuando lo hicieron, quien lideró el regreso de la centro-derecha al poder es alguien que había dado enormes pruebas de su democratización. Me refiero al Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque él hizo campaña así es, así es. Él salió y dijo al señor Pinochet váyase del poder en el año 88 cuando hay un referéndum. El señor Aznar, en el caso de España que es cuando la derecha vuelve al poder, en ese caso pasaron muchos más años, el señor Aznar que vuelve el año 96 al poder, que era, digamos, un heredero de la derecha española que en su momento, en generaciones anteriores, había sido parte de la dictadura de Franco, era una persona que condenaba la dictadura de una manera categórica, era una persona que tenía la honestidad de decir aquí se vivió cuatro décadas de oprobio, aquí se vivió un régimen infamante y hoy día lo que yo quiero hacer es devolverle a la centro-derecha española la posibilidad de demostrar que se ha democratizado plenamente, algún día pasará eso en el Perú, a gusto, pero los métodos que vemos hoy día la derecha peruana, una cierta derecha peruana empleando contra quienes defendemos una opción diferente, a mí me demuestran que no han aprendido la elección, que no han aprendido la elección, es decir, el uso de la violencia, el uso del chantaje, el uso de la intolerancia como métodos para tratar de paralizarnos por el miedo y evitar que defendamos una opción distinta, a mí lo que me demuestra es que cuando vuelvan al poder, si Dios no lo quiere, vuelven al poder, van a seguir gobernando exactamente como lo hicieron en los años 90, todavía no han pasado el periodo de prueba, un largo periodo de castigo puede terminar democratizándolos, a gusto, ese largo periodo todavía no ha pasado. Muy bien, ha sido Álvaro Vargas Llosa comprando con todos ustedes su punto de vista sobre esta campaña electoral en la cual ya solamente faltan tres semanitas apenas. Álvaro, muchas gracias por estar aquí en Radio Capital. Muchas gracias a ti, a gusto, encantado.